Premios InFashion 2015 Este evento es transmitido gracias a ColombianFashion.com El Centro Comercial El Gran San El Hotel Las Américas Ixel Moda Bueno y ahora continuamos con una categoría que tiene como nombre Ícono de Moda Este premio es una elección hecha por los lectores de la revista InFashion Quienes votaron de una preselección de más de 20 candidatas Y la ganadora es Ícono de Moda Angélica C. Balanta Miss Balanta En sus 14 años de experiencia en el mundo de la moda y la comunicación Se ha desempeñado como diseñadora gráfica Fotógrafa de moda Fashion stylist Blogger Modelo y booker de agencia Ha trabajado en Ciudad de México Londres Tel Aviv Barcelona Panamá Y realizó una maestría en comunicación publicitaria En el Instituto Europeo de Diseño IED Barcelona Fue allí precisamente Donde nació Miss Balanta Un blog de moda urbana Que le dio la oportunidad de estar en las ferias de moda más importantes de España Trabajar como estilista Y ser consultora de moda Para marcas y diseñadores españoles Actualmente vive en Bogotá Donde tiene una línea de turbantes y faltas Bueno y esta es una categoría muy especial Porque es una categoría sorpresa Esta si no teníamos ni idea Mi sol Me siento como Miss Universo Hay algo que tengo que decir Y es que Esta es una noche de moda colombiana Y puedo decir que es la primera vez que estoy en un evento de moda Y veo a todo el mundo también vestido Me alamba Este premio se la veo al folclor Y la pasión de mi madre y de mi padre Doña Doris Don Edgar Mi esposo que me cagüetea todo Mi hijo Que me llena de energía A la gente que votó por mí Por creer en el proyecto de estilo de Miss Balanta Que uno no tiene que tener 200 millones de pesos para vestirse bien Me encanta como apoyar nuevos creadores Creo en las segundas rebajas En las piezas de segunda mano Mi mamá decía No digan televisión que usted usa ropa de segunda Pero si me gusta me la compro Muchas gracias y no olviden que No hay que ser fashionista para tener estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!